Papi contigo yo me envuelvo, papi contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero, contigo yo me voy a fuego Papi contigo yo me envuelvo, papi contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero, contigo yo me voy a fuego Papi, contigo yo me envuelvo, papi, contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero, contigo yo me voy a fuego Sin pero, sin pero, contigo yo me envuelvo 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Love. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.